No sé hacer esas cosas que ustedes me dicen ¿En serio? ¿Eso no va a hacer cagada? Me hicieron hacer algo que no sé si está bueno o no ¿Qué hiciste? No sé ¿Qué te cuesta? Nada Estoy transpirando ¿Qué te cuesta? Nada Están champiando Efe No es por ahí, ¿qué hiciste? Dice algo que me pidieron y pensé que estaba bien ¿No te cuesta la teta? ¿Qué hiciste? No ¿Me tocaste? No sé Te juro que no vendí a nadie Les aviso, si me peleo con Mati no hace más stream Porque se va de la casa ¿La cagada tuya que me estuvo que yo? ¿Cómo es la cosa? Ay, Mati, perdón Perdón, Mati, en serio estoy chivando de una manera Estoy transpirando, me voy a sacar el buzo ¿Qué hiciste? Me mandé una cagada, pero ellos me dijeron que no pasa nada La clave, nunca le creas al chat Ay, chiste, no hay un color ¿Qué hiciste? Estoy transpirando, mira ¿Qué hiciste? Ay, no, qué calor No te enojes Chicos, ¿se acuerdan de la produ? Llamaradas añadidas electrónicamente por el canal 6 Volvió mi alma al cuerpo Yo le puedo esperar que la pro se está muriendo en este momento Tienes tu espalda mojada, boludo Pará, ¿qué te pasó? Te estoy diciendo en serio Max 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 Aparte la pro es de cagarse el frío Estaba con bata Estaba con bata Y ahora está de manga corta Ahora está de manga corta Y está más caliente Que mal le va a sonar eso Bueno, sí Está más caliente que yo Te vas a bañar Sos un asco No, no, no es por ahí No, eso no Eso no No es por ahí